Lo sacó a Manu del instituto y se lo llevó a una plaza y yo los encontré y nada, nos pusimos a discutir ella y yo y Manu salió corriendo y yo no me di cuenta. ¿Por qué había querido hacer eso? No entiendo. Porque es una hija de puta, papá, por eso. Nuestro vínculo merecía que me escuchara. No, no te quiero escuchar más. Y además, nosotros no tenemos ningún vínculo. Yo en realidad no me vinculo con gente como vos. A la gente como vos ni siquiera le hablo. ¿Te puedo decir ya? Si no me conoces todavía, si no confías en mí, entonces hacemos el ADN. Yo no estoy hablando de eso. Sí, pero yo no quiero pasar todo el embarazo con vos dudando de mí, con vos dudando de tu paternidad. La verdad que no. Hacemos el ADN y listo. Martina, yo no te estoy pidiendo eso. Eso sí, vas a tener que esperar hasta la semana 10 porque antes no se puede. Ya te ocupaste de demasiadas cosas en tu vida. No tenés la culpa. Sí que tengo la culpa porque no lo cuide lo suficiente. Pero entonces, dejame que te cuide, dejame ayudarte. ¿Te la hago corta? Con el almirante no se jode. Callate. ¿Quién mirante? Nadie, nadie, nadie. Vos no escuchaste nada. Te apuesto que vos no lo querés conocer. El amor mata. 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 ¡Gracias! Una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión No tienes miramientos, no te queda pasión, tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, y te llaman la malvaridad Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, y te llaman la malvaridad Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, y te llaman la malvaridad No, mi velata, qué pasó, ¿qué hiciste, mi amor? ¿Qué hiciste? ¡Gracias! ¡Olga! ¡Olga, por favor, ayúdame! Renata, Renata Siento dolor, mamá ¡Olga! Pobre Renata Te digo que no puedo creer lo que le pasa al hermano Aparte ya era muy pegada a él Tengo una angustia Una cosita, ¿no? Porque si Hernán se mandó una cagada, digamos Y no está más, a lo mejor yo haciendo Y en todo caso, si él vuelve, que le pongan a él a sacar las fotocopias No seas desubicada, respeta el momento que una compañera perdió a su hermano Sí, todo muy lindo, Mabel Lo que no quita es que yo tenga que recuperar mi puesto, ¿está bien? Además, lo que yo le dije a Lorenzo Al lado de la que se mandó Hernán Imola Es una cosita de nada, de nada Noelia, por favor ¿Noelia qué, Abel? ¿Estás cargada? A ver Hay un puesto ejecutivo en ventas para cubrir ¿Sí o no? Sí, bueno, a lo mejor es mi momento ¿Te podés casar un poco la boca, Noelia? Te lo digo de verdad Buenos días Buen día ¿Y el contador Troncaro? No, no está ¿De parte de...? Gloria Taranto Ah, por la orden de... Me la dejo a mí Ay, muchas gracias No, por favor Buenísimo Buen día Buen día Buen día Ay Ay Gloria Te vi tan mal Cansancio, nada más Tensión ¿Te acordás de mis masajes? ¿Cómo te gustaban? Sí que me acuerdo Pero ahora no ¿Y por qué si te hacen duro? Ay, Gloria Porque sabemos las dos Cómo terminaban esos masajes, ¿no? Para mí terminaban bárbaros No No, Gloria Ahora no No, pero... Gloria No No ¿No qué? ¿Qué querés que te diga? Lo primero que se te ocurra Nunca deje de quererte Nunca No tengo tiempo Debería estar haciendo reposo Y no acá Está bien Quiero definir esta situación ¿Te vas a hacer análisis o no? No No quiero Yo sé que el padre de mi hijo es Lautaro No hay por qué hacerlo Martina, y si no es Lautaro Yo quiero saberlo ¿Y lo único que importa es lo que vos querés? No, no es lo único que importa Entonces, si también importa lo que yo quiero Te pido, por favor, que te olvides de todo esto Y me dejes ser feliz con mi hijo Hágamos una cosa Hacete el análisis Esperamos el resultado Y te juro que yo no te jodo nunca más No te entiendo No entiendo por qué me pones en esta situación Quiero saber No quiero vivir con esta duda No hay por qué dudar Hernán Yo sé que el padre de mi hijo es Lautaro Lo único que te pido es que si todavía sentís algo por mí Te olvides de todo esto y me dejes ser feliz Está bien Está bien Si es lo que te hace feliz a vos, está bien Sí Es lo que a mí me hace feliz Estás sufriendo Y vas a sufrir mucho más Pero sé lo que quieras Tengo tu palabra, ¿te vas a olvidar de todo? Tenés mi palabra Gracias Gracias Padre, ¿cómo está? Muy bien. Imagino que venís por el entigarro de Manu. Sí. ¿Sabés por dónde es? Ya terminó. ¿Cómo que terminó? ¿Renato ya se fue? Sí, se fue hace un rato con tu papá. Yo lo lamento mucho. Esto es muy duro para todos. Sí, la verdad que sí. Yo con Manu tenía una relación muy linda. Una conexión inexplicable. No tuvimos mucho tiempo juntos, pero bueno, eso alcanzó. Eso es una pena, la verdad. Que no hayan podido compartir más tiempo. Así que duelo un poco más todo esto, ¿no? Perder a un hermano es un dolor muy profundo. ¿Cómo un hermano? ¡Hernán! ¡Hernán! No te vayas, hermana. Espera, quédate conmigo. Soy la doctora Figueroa. Necesito una ambulancia urgente. Tengo un herido de bala. Alferes Castillo al 1100. Gracias. ¡Hernán! ¿Cómo un hermano? ¿Cómo perder a un hermano? Claro. Renata perdió a su hermano. Y está tan mal ella. Y como vos la querés tanto, imagino que estarás igual que ella. Sí, la verdad que sí. Es que Manu era un ser muy especial, ¿sabes? Sí. Yo no sé por qué pasó esto. No le explico la verdad. Y no. El señor tendrá sus razones, aunque no entendamos. Bueno, su explicación la verdad no me alcanza en este momento. Hola, Martina, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Salgo para allá. Perdón, padre. Tengo un amigo en el hospital. Ah, bueno. Gracias. Suerte. Suerte. Yo nunca me olvidé de vos. Siempre pensé que hubiera pasado si no nos hubiéramos separado. Fue muy doloroso dejarte. ¿Por qué lo hiciste entonces? Porque no hubiera funcionado. No hubiera sido dejar nuestras familias y vivir en la vergüenza. Sí, sí, te entiendo. Yo no tenía padres, mi historia era otra. Pero... Pero tu viejo era terrible. Era muy rígido. Pero bueno, era otra época, otro mundo. ¿Quiere decir que ahora apostarías a lo nuestro? Ay, Gloria, no sé si soy capaz. No lo sé. Lo único que sé es que... Es que te sigo queriendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto no es casual. No, ya sé, pero... Aparece de repente. Todo sucede muy rápido. Gloria, necesito tiempo, tiempo, tiempo más. Marcia, Marcia. Ya no tenemos 20 años. Ay, Gloria. ¿Interrumpimos? No. Para nada, para nada. ¿Todo bien? Perfecto, ya me lleva. Ya me olvidé que te estaba diciendo cuando veníamos para acá. Ah, la estabas enterrando a Noelia. ¿Y qué problema hay? Bien, bien. No, es que es insoportable. Es muy ambiciosa. De acuerdo, ya no aguanto más. Bueno, ¿qué le dirías? No, 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 sos ambiciosa. Tenés que ser mejor compañera, porque así no vas a ir a ningún lado. Muy bien. Entonces vas y le decís a ella, porque a mí todas estas cosas ya no me van, porque yo estoy muy grande. Bueno, perdón, tenés razón. No te digo nada. Vamos a sacar todos los dientes. Ay, pero ¿cómo pudiste hacer algo así, mi amor? Voy a estar bien. En serio, no te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? Claro que me preocupo. Lo que acabas de hacer no es una pavada. Es algo muy grave. Bueno, señor, le tengo que hacer una consulta. ¿Podría bajar un segundito? Sí, Olga. Enseguida abajo. Hermosito. ¿Sabes cuánto te amo? No te preocupes. Yo no voy a permitir que te pase nada, ¿sabes? Enseguida vengo. Sí, Olga, ¿qué? No, señor, que tengo miedo que Renata termine como la madre. ¿Cómo que termine como una... ¿Qué querés decir? ¿Cómo usted no sabe? ¿Qué tengo que saber? Ay, perdóneme, me parece que metí la pata. No, 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 dale, decime, hablá. Que la mamá de Renata se suicidó. ¿Cómo? ¿Vos de dónde sacaste eso? Una vez la escuché sin querer. Pero nunca me dijo nada, ¿cómo puede ser? ¿Sabes qué pasa, señor? La relación madre-hija es algo tan íntimo... ...que, bueno... Dios. ...es lógico. Señor, por favor, haga algo. Porque Renata puede ser un peligro para ella misma y para usted. Gracias, Solita, gracias. ¿Y? ¿Estás mejor? ¿Más tranquila? Ajá. Entiendo, entiendo lo que te pasa porque cuando murió Nina yo también estaba así desorientado, no sabía ni qué hacer. A mí no me pasa eso. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. Bueno, pero... ¿Qué? A veces cuesta atravesar un duelo por tu cuenta sola, ¿no? Y... ...y por ahí necesitaríamos ayuda profesional. No entiendo, ¿qué? La ayuda de un terapeuta. Ah, vos decís para que me controle las heridas y que no se infecte y eso. Sí, no, hablo de una ayuda un poco más profunda. Estaba hablando, no sé, de un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? Y sí, mi amor. Porque pasar por todo esto sola, ¿no? A lo mejor él nos puede ayudar a procesarlo mejor. ¿No te pensás que un psiquiatra me puede ayudar a resolver algo? Y quien te dice... ...ellos trabajan para eso y además también me podría dar una mano a mí. ¿A vos? ¿Y por qué a vos? ¿Y por qué hay momentos que yo trato de ayudarte y... ...y no sé, no puedo acercarme. Es como... ...como si hubiese una barrera que no puedo atravesar. ¿Y el psiquiatra quizás me dé alguna herramienta como... ...para saber cómo cuidarte, cómo... ...cómo contenerte mejor? ¿Por favor? Bueno, no me gusta llamar entonces. ¿Ese café debe estar helado? Sí, me olvidé de tomarlo. ¿Qué te pasa? Estoy pensando... ...bastantes cosas, pero... ...nada grave. ¿Pensando? ¿Estás hecha mierda? ¿No te queréis ir a tu casa? No, no, no. Te agradezco, Hugo. ¿Qué, es por lo de Hernán? Sí. Sí, no puedo creer cómo hizo esto. Acá nadie lo puede creer. No, es que algo le pasó. No, no, no se pudo dar vuelta así, de esa manera. Mirá, esto no es algo que lo hizo de un día para el otro. Es algo planeado. Él pudo arrepentir si no lo hizo. Digo, tal vez no lo conocíamos. Sí, a lo mejor tenés razón. Y no me doy cuenta de las señales que tengo adelante. Sabés que yo le pregunté sobre el tema porque sabía que lo conocía Soriano. Pero me lo negó todo, me dijo que lo conocía del club. Y a lo mejor no quisiste darte cuenta. A veces lo que siento me nubla la razón y no me doy cuenta de lo obvio. Bueno, pero hay que pensar para adelante. Y además me parece que no sirve estar torturándose con algo que ya no... Ya no puede volver atrás, ya es irreversible. Sí. ¿Qué pasó? Le dispararon desde un auto. ¿Cómo está? Comprometido. ¿Martina se va a salvar? No lo podemos saber hasta después de la cirugía. Ana, ¿cómo estás? Es mejor que no hable. Fueron los hijos de puta de Medio Abroja, ¿no? ¿Fueron ellos? Los hijos de puta de Soriano se le ibas a pagar, no te preocupes. La gota, mi amor, no es momento ahora. ¿Qué? ¿Qué me querés decir? No, nada, nada. No tiene que hablar, déjala tranquilo. Vas a estar bien, sos fuerte. Tranquilo, vas a estar bien. Te vine a buscar, vas a ir al quirófano esta vez. Confía en mí, confía en mí, vas a estar bien. Doctora Pejada. Vas a estar bien, tranquilo. No, no, habla Hernán. Soriano, te habla. Lautaro Uribe. Sí, sí, sí. No te quiero quitar tiempo. No, es una estupidez. Te quería felicitar por el laburo que hicieron con Hernán. Porque la verdad que no sale de esta muy buen laburo. Sí. El tema, ¿sabes cuál es? Que se equivocaron de hombre. Sí. En serio te estoy diciendo. Si vos te querés quedar con Uribe, tendrías que haber contactado a mí, Soriano. Bueno, sí, hagamos una cosa, no quiero hablar esto por teléfono. Anda a la empresa, urgente. Te espero hoy. Veníte que te espero, en serio. Siempre hablo en serio, Soriano. Sí. Te espero. Chau. Bueno, ¿te acordás que hoy hice ingresos brutos? No, el viernes. No, el viernes hay ganancias. Uy, ya lo reí. Por favor, no es mal que te avisé. Sí, menos. Bueno, Hugo, en todo caso pagamos unos días de punitorio. ¿Cuál es el problema? El problema es que técnicamente estamos en mora. Y además para acá adelantar plata de ganancias. Una cosita, Hugo. Viste que hay, bueno, bastantes menos ejecutivos. Como que nos estamos ahorrando un montón de guita. En ese sentido lo digo. Sí, en ese sentido habla con Lorenzo. Ya sé, pero lo que te pregunto es, ¿tenés idea si él pensaba ascender a alguien? Sí, ahora que me lo decís. Me acuerdo que me comentó algo. Necesita ascender, digamos, una ejecutiva que sea callada y discreta. Bueno, ¿dónde hay que firmar? Esther, ¿me pasás los informes de las guardias del fin de semana, por favor? Sí, sí, ¿cómo no? Acá están. Marcia, ¿qué pasó? A Hernán. Lo balearon. Me acaba de avisar Lautaro. ¿Cómo? Lo están operando en este momento. Lo balearon desde un auto. No, no. Traele un vaso de agua, por favor. Sí, sí, obvio. Álvaro. Esto es el apocalipsis. Vamos a terminar todos como en el exorcista. Tullidos o muertos. A ver, cállate. ¿Sí? Yo me voy al hospital. Alguien que me supla, por favor. Sí. Yo te consigo a alguien. Anda, anda, anda. Yo voy con vos, Marcia. Yo no la puedo cubrir, no me mires. Estoy tapada de laburo. Dejá ese teléfono. ¿Qué sigue ahora? ¿Que me uses la cama? ¿Eh? No, no, no. Tampoco así. Me quedé sin crédito. Por eso, Gracia. Comprá tarjeta. Que no tengo plata. Moro no me dejó un peso y... ¿Qué quiere que haga? Tengo que llamar al hospital para pedir un turno que me revisen la panza. ¿Eh? De verdad que sí. Si no me ponen la musiquita, son dos minutos nomás. Sí, dos minutos que los pago yo. ¿Por qué se pone así? Cuando a Meralda le sacó la comida, nosotros bien que le dimos una mano. Por favor, bien que me la cobraron que casi me sacan el otro ojo. No. Bueno, está bien, basta. No, tanto que no. Basta, basta. No te quiero escuchar más. Basta, basta, basta. Sí. Usá el teléfono. Dos minutos nada más. Dos minutos. Yo voy trasplante una ruda y vuelvo. Bueno. Marcia. ¿Qué haces vos acá? Ah, ¿qué tal? Estoy mandando del edificio. Ah, ¿sí? ¿Es ese cartel? Sí. Esto es Uribe. ¿Querés laburar? Anda al segundo. Pero estoy trabajando, tengo que hacerlo. A mí no me interesa, anda al segundo. Esto es privado. ¿No es porque yo quiero? No, te vas porque yo te digo. Porque yo quiero. ¿Qué haces, Doña? Feliz. No, mentira, soy yo. ¿Qué haces llamando del teléfono a la vieja? Te va a cortar los dedos. No, ya. Quédate tranquilo. Lo que pasa es que no tengo más crédito en mi teléfono. Y vos no me dejaste plata. No puedo comprar tarjeta. ¿Pero para qué querés crédito? Para romperme la bola a mí. ¿Qué pasa ahora, Vanessa? Quiero saber por qué el chofer de Uribe la estuvo buscando a Gracia en el bar. Si a la vista de todos está muerta ella. Bueno, sí, no entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, vos quedaste en el molde. No se te ocurra hacer nada. Y ni se te ocurra decirle a la vieja. ¿Escuchaste? Chao. Pide. Vos me mentís en la cara. Sos de cuarta. ¿Y usted qué hace ahí parada escuchando? Es en mi casa. Y es mi teléfono. Y si no escucho, no sé cómo me querés pasar. Yo no la quiero pasar, ¿eh? Ah. Bueno, ¿qué estabas diciendo? A ver. No me obligue a decirle. Si le tuve que mentir era porque tengo mis razones, ¿eh? ¿Qué quería el chofer de Uribe conmigo? Ah, bueno, escuchó todo. Que no sé, no sé, no sé qué quiere. Pero la estuvo buscando en el bar porque buscaba a una señora que tenía un parche para que le haga un trabajito. Yo no creo que eso sea verdad. Entonces quiere decir que sabe que estoy viva. ¿Y? ¿Y que Renata mintió? Pero es que le perdonó eso también. Sí, bueno, ahí está, está la manija, está, está ciego, está como usted, pero de amor, yo. Pero, Lorenzo, ¿por qué no viene él a buscarme? ¿Por qué lo manda el chofer? Mira, nena, si vuelve a aparecer el chofer, vos no le digas nada. Ni a ni a nadie. Vení si me avisas a mí, ¿me entendiste? Sí, sí, sí. A mí, solamente. Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Sí, sí. ¿Va a trasplantarruz ahora? ¿A vos te parece, reina, que me tenga que llamar Lorenzo para venir? Está muy preocupado. Bueno, hubiese estado buenísimo que se preocupe así por mamá, ¿no? ¿Cómo te vas a cortar así? ¿Estás loca? ¿Qué hiciste? Mira, no me quise matar si eso es lo que vos pensás. Fue raro. Ay, Renata. Mira, yo sé que lo de Manu es un dolor tremendo. Yo lo sé, pero vos estás rara, reina. Estás muy rara. Es la primera vez en la vida que yo te veo así. Que sí, esmeralda. ¿Entendés lo que pasé? ¿Entendés? Fue raro, pero fue un momento. Yo sentí que... Nada, que el cuerpo no lo sentía, que el alma no la sentía, que no sentía más dolor. ¿Entendés eso? Vos tenés que hacer algo, Renata. Hay que hacer algo, porque no podés estar así. Hay que hablar con alguien, alguien que te ayude. No sé, hablar con el padre Marcelo. Vino un psiquiatra que llamó a Lorenzo. Bueno, bueno, eso te va a hacer bien. ¿Le contaste todo o qué te dijo? No, le conté de Manu y de lo que se puede saber nada más. Bueno, está bien, ¿ves? Por lo menos empezaste con algo. Nada, no sé. Están todos tan raros, como que todos quieren que... Hacer de cuenta que acá no pasó nada, que tomar el psiquiatra y ya está. Pero acá pasó algo, ¿entendés? Acá pasó, acá se murió mi hermano. Mi hermano. Renata, no digas así. No fue culpa tuya, hermano. Yo sé que no fue culpa mía. Bueno, bueno, entonces decítelo, así lo escuchás. Lara Valpadosi, esa mina tuvo la culpa. Renata, lo de Manu fue un accidente. Fue un accidente. Si Lara Valpadosi quiere pensar que es culpa de ella, bueno, es su problema, que Dios la ayude, bastante castigo va a tener con su conciencia. Sí, va a tener un castigo. Va a tener un castigo. Lauti, hay un tal Soriano, ¿lo hago pasar? Por favor. ¿Traigo un cafecín, algo para picotear? Nada, nada, yo te aviso, gracias. Soriano, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Permiso. Soriano, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, sentate. ¿Querés tomar algo? No. ¿No? Mejor vamos al grano. Sí. Ok, me sorprendió tu llamado. Me imagino. Bueno, la propuesta, ¿la pensaste, algo? Sí. Bueno, en realidad te digo, estoy acá por curiosidad. Vos sos muy amigo de Imola, ¿no? Bueno, te das cuenta que no tanto. Sí, tenés razón. Aunque él hizo algo que me pareció que tenía tu firma. ¿Sí? Sí, hasta me dijo que lo habían apretado un poco. Sí, estoy al tanto, sí, pero no sé, no tengo idea, no sé quién puede haber sido. Ustedes le pifiaron porque me tendrían que haber contactado a mí si querían Uribe. ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¿No te contó al Padoci que yo apoyaba la venta de la empresa? Mirá, para mí tendrías que vender. Para la auto. No, no, Hugo, pero lo digo bien, no lo digo mal. Porque me parece que vos querés cambiar de vida, querés dar vuelta a la página y demás. Me parece que está bien. Me parece que es una oportunidad única, ¿no? Bueno, te darás cuenta, teníamos los mismos intereses. Eso parece, ¿sí? Sí. Por eso te digo que pienses la propuesta. Porque a mí no me vas a tener que pegar un tiro. Yo te voy a dar todo lo que vos necesites. Ah, está bien, está bien, está bien. De todas maneras, se paró la cosa, ¿no? Como un medio como que se pudrió el asunto. Sí, algo así. O entonces hagamos al revés. Yo te doy plata y vos desaparecés. ¿Eh? Y un billetito, la verdad, que me vendría al pelo. Ahora, ¿vos qué ganás en esto? ¿Yo qué gano? Y esto considerarlo como una especie de inversión, porque cuando me diga broker, compré Uribe, yo voy a tener mi parte, seguro. ¿Vos sabés que esto podría ser? Por eso te digo. Pensalo. Ahora, qué buen trabajo que hicieron con la hermana Nímula, ¿eh? Muy buen trabajo. Innecesario, pero bien. Buen trabajo. Sí. El que lo hizo debe ser un profesional. ¿Cómo debe ser, Soriano? Lo tendrías que saber. ¿No me dijiste que le contrataste un par de matones para que lo cargan a trompada? No. No, no, no. Yo no tengo nada que ver con lo que le pasó a la Nímula, ¿eh? Nada que ver. Soriano, escuchame. Te lo digo en serio. Eso de mandar a cagar a palos a gente no es lo mío. Eso de haber sido Lara Valpadosi, ella es capaz de cualquier cosa. No, yo no fui. Pero escuchá una cosa, si vamos a hacer negocio, no vamos a mentirnos entre nosotros, ¿no? Tienes razón, tenés razón. ¿Sabés qué? No vamos a hacer negocio. ¿Sabés por qué? Porque esto que vos me estás proponiendo es una truchada y yo truchada no hago. Yo soy el tipo honesto que me ganó la vida por derecha. Claro. Ya me acordé. Pará, pará. Vos me reconociste por teléfono que lo mandas a matar. No, nada que ver. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Acá no pasó nada. No pasó nada. La rata de mierda. ¿Qué es esta basura acá? Nada, es mi culpa. Cerrá, cerrá la puerta. Explícame, por favor. Hernán le estaba pasando datos falsos a este hijo de puta. Para que se lo lleve a Mega Brokers. Eso pasa. Es mi culpa. Si le pasa algo a Hernán, es mi culpa. Carajo. Dios mío. ¿Alguna otra cosita más, señorita Renata? No, gracias, Olga. ¿Se sabe algo, Hernán? No. El señor Lorenzo fue para el hospital, pero todavía no llamó. Pobre Hernán, es lo que le pasó. Yo no sabía que el trabajo de ustedes podía ser tan peligroso. No, pero bueno. Gente loca se encuentra en todos lados, ¿no? Ay, sí, pero estos son pesos pesados. Sí, pero ¿sabés qué, Olga? No te hagas problemas porque al final esta gente se va a encontrar con otra gente que les ponga un freno. Terminan cosechando lo que siembren estas personas. Sí, sí. Ay, y es a Lara Valpadosi, que engañó a todo el mundo haciéndose la buenita. Hablando de Roma, acabo de pasar por la casa de Fai... ¿Para Mendi, ahí en la esquina? Donde vive Lara Valpadosi. Había un camión de mudanza sacando todos los muebles. Ah... Se debe estar escapando esa mujer. Seguro. Y estuve con... Gazaneo. ¿El jardinero? Sí, está en la casa al lado. Le pregunté, ¿viste? A ver qué pasaba. Y me dice que en todos los muebles van a ir a un depósito porque esta mujer parece que va a viajar o algo así. Ahora raro, ¿no? Alquiló hace tan poco y ya se va. Pero seguro lo alquiló porque sabía que lo quería conocer a Lorenzo. Hizo toda la tranza esa. Porque mucha casualidad de que esté tan cerca de acá. Sí, demasiada casualidad. Mejor, miga. Que se vaya, que desaparezca para siempre. Que desaparezca del mapa. Eso sería lo ideal. Olga. Yerba no te conseguí porque no había la marca que vos querías. Bueno. ¿Te estás haciendo el detective, Lino? Sí. No, que no terminás una investigación y ya empezás otra. ¿De qué hablas, Orguita? De la que te encargó el señor Lorenzo. De la madre de María Herrera. Esa investigación la voy a seguir mañana. Por hoy tuve suficiente, ¿eh? Ah, bueno. Te llevo... Sí, por favor. Llévalo al lavadero, Lino. Gracias, Lino. De nada. ¿Y cómo te sentís? Muy mal. Sí, también qué pregunta te vengo a hacer yo. Te balearon, te operaron. Ay, por lo que les hice. Bueno, vos ahora no pienses en eso. Vos usás todas tus energías para recuperarte, para ponerte fuerte, ¿sí? Gracias. Gracias. Yo les voy a agradecer a vos y a Lautaro que dejen de hacerme vivir con el corazón en la boca. ¿Cómo puede ser esto? Es muy peligroso lo que hicieron. Nunca me escuchan. No, nunca me escuchan. Siempre se tienen que mandar a jugar a los caubos y solos. Los cuatriciclos. Los cuatric... Los cuatriciclos, claro. Miles de veces les dije que no vayan a esos médanos. Pero ustedes tenían que ir, ¿no? Claro, tenían que ir. ¿Cuántos clavos le pusieron a tu amigo? Siete. Siete clavos, ¿eh? Pero esto, la verdad, esto es mucho más peligroso. Se pasaron, queridos. Se pasaron con esto. Nunca me vas a perdonar lo del espionaje, ¿no? Hernancito, cuando salgas de esta cama, vamos a hablar. Quedate tranquilo. Gracias. Pero me siento mal. Sí, claro, me imagino. Me imagino. Pero estás en las mejores manos. Quedate tranquilo, todo va a salir bien. Vas a ver. Lorenzo, gracias por venir. Pero, por favor, ¿cómo vas a agradecer? Ya sabés lo que siento con tu sobrino. Sí, lo siento, sí, sí. Bueno, yo me voy yendo. Bueno. Vamos, fuerza, ¿eh? A ponerse bien. Vamos. Sí, sí, sí. Adiós. Te traje el aguita, mi amor. Te vas a poner bien. Siempre fuiste fuerte, siempre. No, tío, me siento mal. No me digas eso, mi bebé. Sos el único familiar que me queda. Sabés que sos el hijo que no tomen. Lo sabés. Sí. Te quiero mucho, tía. Yo también, mi bebé. Hola, Ester. Sí, estoy mejor, gracias. Igual mañana vuelvo a trabajar. Sí me va a hacer bien distraerme. Necesito pedirte un favor. Que me averigües obras en curso. Si están recién empezando, mejor. Sí, le quiero ofrecer nuevos proyectos a Durigón. Ah, esa me interesa. ¿Dónde está? Bueno, averíguame más y mañana me contás. Te mando un beso. ¿Arnán? ¿Cómo está Arnán? Si Arnán está mal. Me imagino. Sí. Se quedó solo. No, está... Está con Martina y con Marcia. Yo vine a buscar ropa a cambiarme y ahora vuelvo a la tarde. Te duele verlo a tu amigo, ¿sí, no? Sí, pero más o menos duele verte a vos así. Sí. Te transformabas cuando estabas con él, yo lo sé. Sí. Es como si me hubiesen sacado una parte mía. Yo sé. Yo sé que lo querías mucho. Pero vos tenés que saber que no estás sola. No sé. Yo siento que ya no sé quién soy sin mano. Yo sí sé, Renata. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Nada. ¿Qué tenés acá? Nada. ¿Qué hiciste? Nada. No es nada, no es nada. Te juro que no es nada. ¿Qué no es nada? ¿Tenés una venda? ¿Qué haces? ¿Qué te hiciste acá? Me corté. ¿Eh? Me corté. ¿Vos te cortaste? ¿Por qué te cortaste? Por dolor. ¿Por dolor? Sí. Por dolor. Vení. Vení. No. Te quiero dar un abrazo. Vení. No quiero que me abraces. ¿No querés que te abrace? ¿No querés? Un abrazo tuyo es lo que más necesito. Es lo que más mal me hace también. Pero yo estoy acá. Estás acá, pero te vas con Martina. Y te pierdo y te vuelvo a perder una vez. Y otra vez. Y ya lo perdí a mano y pierdo siempre. Y mi vida es así. Yo no quiero que me pase más. Nunca más. ¡Baba! ¿Quién es? El padre Marcelo. Voy, voy. Ay, pase, pase. Qué frío, padre. Al final nos vemos antes del domingo, ¿eh? Sí. ¿Que la sesta? No. Se fue con la van a vender unas lanas. Pero pase, espérela. Bueno. Todavía no volvió ya. No, no. Está bien. Mejor que no esté ella porque... Quiero hablar con vos, ¿sabés? Ah. ¿Qué hice ahora? No, nada. Pasó algo en el cementerio. Después que ustedes se fueron. Ah, ¿qué pasó? No, no, no. No es nada grave, no te preocupes. Pero sí, quiero saber. Porque apareció Lautaro Uribe. Y por lo que me dijo, él no sabe nada que Manu era su hermano. ¿Y usted se lo dijo? No. O sea, la arreglé sobre la marcha. Pero no entiendo qué pasa acá, Esmeralda. Porque a mí Gracia me dijo que ellos sabían. Sí. Mire, padre, yo le voy a explicar. Yo quiero que sepa que yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que hace Renata. Esmeralda. No, y que... Gracia, por favor, le pido que no diga nada. Pero ella no se tiene que enterar de que nunca habló con el verdadero Lorenzo Uribe. ¿Me entiende? ¿El verdadero Lorenzo Uribe? ¿Con quién habló entonces? Con un actor que contrató a Renata. No, 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 no. ¿Cuál es el límite de Renata? Tenemos que pararla. Padre, yo le pido por Dios que no diga nada. Mire que esto es un secreto de confesión. No, a mí me tienen de hijo con el secreto de confesión. Bueno, está bien, está bien, no voy a decir nada. Pero vos sos la que tenés que pararla, ¿sabés? Te despertaste. No sé si dormía. Sí, dormías. ¿Y lo adoptaron? Se fue un rato. Después vuelve, tu tía también. ¿Y por qué no fuiste con él? Me quedé a esperar el resultado de unos análisis. ¿Y? ¿Todo mal? Todavía no lo sé. Me siento tan mal. Tenés mucha fiebre, es lógico que te sientas mal. No. Es peor que eso. No puedo mover el cuerpo. Ni lo intentes. Tenés que recuperarte. Necesito saber qué tengo. Me doy cuenta que estoy mal. Quiero saber. Una de las balas te dio en la columna. Todavía no sabemos cuánto daño hizo. Pero lo más grave ahora es que tenés una infección. Es una infección generalizada. No estás respondiendo bien a los antibióticos. ¿Y si no respondo a los antibióticos? Me puedo morir. Si no respondes bien a los antibióticos, te vas a morir. Pero no vamos a dejar que eso pase. Ni nosotros, ni vos. ¿Es cierto? Necesito pedirte un favor. Si tienes una duda, una mínima duda, de que el hijo que vos tenés en tu vientre ahora... Hernán, por favor. No, por favor, vos escúchame. Necesito saber si ese hijo es mío. No me quiero morir sin saber, por favor. No vamos a especular con eso. Vos me acabás de decir que me puedo morir. Estavía no te dije que no vamos a dejar que eso pase. Nosotros vamos a ser lo nuestro. Y vos vas a poner tu parte. Ni nosotros ni vos vamos a permitir que te mueras. ¿Cómo que no podemos hacer nada? Algo tenemos que hacer. No, pero lo están viendo los mejores especialistas. No se puede hacer nada. Pero si le trasladamos a un lugar mejor, con mejores equipos, a lo mejor... Va a estar con Martina. Martina lo está cuidando, lo está viendo. No se puede hacer nada. ¿Sabés qué podemos hacer? Hacerle el aguante, darle fuerzas. Eso podemos hacer. Está bien. Bueno, no te preocupes. Yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Vayan a tomar el trago? Sí, tomá conmigo. Fue por mi culpa todo esto. ¿Qué culpa? La culpa la tienen esos hijos de puta. No, pero fue por mi culpa. Yo lo expuse a Hernán. Hernán se expuso. Él se enganchó con esos tipos. Yo lo podría haber cuidado mucho más. ¿Pero cómo sabías vos que le iba a pasar eso? Vos no lo podías saber nunca. ¿Qué culpa? Además, por favor, la culpa no sirve. No existe, además. La culpa es algo que te tira para atrás, te deja abajo. No, hay que aprender de las experiencias, de los errores. Pero la culpa no, por favor. Lo estoy acostumbrando a vivir mal. Te juro. Parece que en esta casa todo el mundo vive de esa manera. Y sí, estamos pasando tiempos difíciles, sí. ¿Renata se acostó? Sí, por suerte. Hoy pudo descansar bien. Yo le vi unas vendas que tenía en él, en el brazo. Ah, sí. Pero no se quiso suicidar, si eso es lo que me querías preguntar, ¿eh? ¿Y qué fue entonces? No, fue una reacción de autocastigo. Se quiso lastimar por la culpa que sentía. ¿Ves? Ahí tenés. Mirá lo que logra la culpa. ¿Pero cómo podés estar seguro que fue eso nada más? Porque hoy vino un psiquiatra, la convencí para que la atendiese y nos dijo eso. Pero, papá, es gravísimo lo que me estás diciendo. No es algo común que una persona se quiera hacer eso. No, ya lo sé. Pero me dijo este hombre que puede ser momentáneo por el shock que sufrió al ver una muerte tan trágica, horrible, ¿no? De su hermano. Bueno, pero hay que estar atentos. Sí, sí. Yo estoy atento, doctor. Quedé tranquilo. Estoy atento. Está bien. Lo sé. Perdóname. Está bien. Renata, está bien atendida. No le va a pasar nada. Está recibiendo el amor que nunca pudo recibir. Está con nosotros. Está en familia. Va a estar bien. Va a estar bien. Está bien. Lo sé. Sé que estás. Para cuidarla. Sí, estamos todos. Estamos todos. Estamos todos. No te preocupes por Renata que va a estar bien. Bueno, voy a hacerle la guardia a Hernán. Vamos, ¿eh? Vamos. Bueno, es este. Perfecto. Sorry, Esti, que te jodo el día de tu cumpleaños con esto, ¿eh? No, no te preocupes. Igual hoy no es un día muy festivo. No, no. Con lo que pasó con Hernán y lo de tu hermano. Sí. Bueno, sí. ¿Van a hacer algo después? Es probable que vayamos a un astrofis, pero bueno, eso depende de si tenemos trabajo o no. Viste que hoy está complicado. Está bien. Y contame, ¿en qué punto exacto están de la obra? Bueno, este es el proyecto final de acá, a partir de ahora un año y medio. Hoy ponen el hormigón, pero ojo, que si llevas a algún cliente, ahí zonas donde hay pozos. Ah, hay pozos. Me da peligroso. Sí. Está bien, buenísimo. ¿Y quién va a estar? ¿Está el capataz? Está el capataz Ramos, se llama. Ojo, que de dos y media a una y media paran para comer. Pero él no se queda a cuidar la obra. Nadie. Ahí se van todos a hacer un asadito y chau, lo perdiste. Renata, acá te dejo esto. Vale. Renata, mi... Nada, mi pésame, ¿sabés? Por lo de tu hermano. Lo siento mucho. Bueno. Yo sé que a lo mejor no venías, que te tomabas un par de días. Digo, bueno, te debes sentir como la mona. Sí. No, pero trabajar me hace bien. Bueno, me voy yendo, ¿sí? Ay, cualquier cosa ya me va al celu. Dale. Chau. Mirá que yo trato, ¿eh? Trato, trato, trato. No hay caso. Esta chica es brava. ¿Puedo dejar de hacerte la buena, Noelia? Me has sentido pésame. Qué falluta que sos, ¿eh? Gracias, Soli. Mi amor, ¿de verdad no querés? No, no, gracias. No comiste nada. No cenaste anoche. Tampoco comés nada ahora. Te vas a enfermar. No te preocupes, ¿está todo bien? ¿En serio? Que no me preocupe, que no me preocupe. ¿Qué pasa, Soli? ¿Y qué? ¿Cómo me lo hicieron? ¿Qué pasó? Está igual que como lo dejaste a las cinco, no mejoró. ¿Con quién está? Con Marcia, que está destrozada, pobrecita. Yo no puedo creer que esté pasando esto. Y bueno, se metieron con asesinos, con mafia asesina. Espero que reconsidere su situación porque Hernández dio la vida por la empresa. Sí, ojalá que tengamos que reconsiderarlo. Pero ahora lo que hay que pensar es en que él sobreviva, ¿no? Bueno, me voy a pegar una ducha. Voy a ir de trabajo. ¿Vos también vas a ir a la oficina? No, no, yo voy al hospital. ¿Qué querés, Soriano? Lautaro me quiso sacar. ¿Y? Si ya todo se fue al carajo. Me estuvo tirando la lengua para sacarme data. Nada, aquí no sabe cómo sigue. No sé vos. A mí me abrieron. Hablá con el almirante. ¿Qué? ¿Me vas a dejar en banda? Ya sos grande. Arreglate como puedas. Yo me estoy yendo en este instante. ¿Pero a dónde? A la mierda. ¿A dónde me voy a ir? Yo me voy a ir. Ey Están embolados ya, por fin Me voy a morir No digas nada, va a estar todo bien Lo único que tenés que pensar es en salir de esta cama Va a estar todo bien Están los mejores médicos, está Martina, no va a pasar nada Soy una mierda No hables Ya no hablamos a eso Ya quedó atrás Tenemos que salir de este hospital Vos sos fuerte, Martina Te traicioné ¿La penata pensé que iba a encontrar dormida? No, salió para la empresa ¿A trabajar? ¿Pero qué locura? Pero si no había necesidad No, pero dijo que necesitaba tener la mente ocupada en algo útil Distraerse ¿Y decime cómo la viste? ¿Cómo estabas? Un poco mejor Sí Sí Un poco más animada No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy el peor amigo que alguien puede tener. Necesito decirte algo. Tenés que saber la verdad. Casémonos. Dale, no esperemos más. Casémonos cuanto antes. Si a vos te parece, ¿no? Porque ahora que murió tu hermano. No, no, no. Perdón, perdón. Pero estás solita. ¿Qué vas a hacer? Tampoco tenés a tu abuela. No es que quiero curarte. Sí, quiero. ¿Sí? ¿Quiero? Quiero casarme. Quiero vivir con vos. ¿En serio? Sí, te juro. Sentí que me moría. Y no me quería llevar ese peso conmigo. Sí, pero no te fuiste. Ni te vas a ir. Nos equivocamos. No somos criminales. Yo me equivoqué. Es un error que tengo que reparar yo, ¿no vos? Ni a mi amigo. Con una mano al corazón. No fuiste absolutamente honesto conmigo, con las infidelidades de Lautaro. Me parece que se justifique que le cuentes lo que pasó entre nosotros porque no le va a hacer bien a nadie. Ni a vos, ni a él, ni a mí, ni a mi hijo. Escuchame, me voy a casar con Renata en un mes. Está bien. Me imaginaba que iba a pasar. ¿Está bien? Bueno, me parece bien que lo tomes así, pero hay algo más. ¿Por qué no me decís todo junto y listo, no? Porque así esto de estirar... Quiero que Renata venga a vivir a casa desde ahora. Recuerdo que Renata número 3